Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal, en el video de hoy les traigo las edades de todos los caballeros dorados de la clásica saga de los caballeros del zodíaco. ¿Te gustó el tema? Así que haz clic en el botón me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos a este super video. Empezando por Mude Aries, el caballero dorado guardián de la primera casa zodiacal. Como sabemos, no es un humano común y corriente, sino un hombre de raza muviana. Una raza casi extinta que ayudó a Atena en la era mitológica a crear las armaduras de los caballeros. Mude Aries tiene 20 años al inicio de la saga clásica y nació un 27 de marzo. Mide 1,82 y pesa 75 kilogramos. Fue nombrado caballero dorado cuando tenía aproximadamente 7 años. El próximo caballero es Aldebarán de Tauro, el guardián de la segunda casa del zodíaco y por supuesto el representante brasileño entre los dorados. Él también tiene 20 años y nació el 8 de mayo. Mide 2,10 metros de altura y pesa 130 kilogramos. También fue nombrado caballero con solo 7 años. En la tercera casa del zodíaco tenemos a Saga de Géminis. Tiene 28 años, mide 1,88 y pesa 87 kilogramos. Es el primer caballero en utilizar la armadura de Géminis en la saga clásica, siendo reemplazado tras su muerte por su hermano gemelo menor Kanen de Géminis. Ambos nacieron un 30 de mayo y sabemos que a sus 15 años, Saga ya era el caballero dorado de Géminis. Sin embargo, no tenemos información sobre si se convirtió en caballero de Géminis antes de esa edad. En la cuarta casa tenemos el terrible más cara de la muerte de cáncer. El caballero tiene 23 años y nació el 24 de junio. Mide 1,84 metros y pesa 82 kilogramos. Sabemos que a los 10 años más cara de la muerte, ya sería un caballero dorado, pero puede ser que haya adquirido la armadura de cáncer unos años antes. En la casa quinta del Zodíaco el guardián es Ayoria de Leo, tiene 20 años. Nació el 16 de agosto, mide 1,85 y pesa 85 kilogramos. Es otro caballero que a los 7 años ya era digno de la armadura dorada. En la sexta casa, Chaca de Virgo es tu guardián. A la edad de 20 años también, nació el 19 de septiembre. Mide 1,82 metros, Chaca pesa 68 kilogramos. Y el caballero también fue considerado uno dorado a los 7 años. Doko de Libra es el guardián de la séptima casa. Se convirtió en caballero de oro en la anterior Guerra Santa, aproximadamente a los 18 años. Pero en la saga clásica Doko ya habría vivido 261 años. Nació el 20 de octubre y en su forma joven mide 1,70 metros, mientras que en su forma antigua de maestro solo mide 1,40. En la casa de Scorpio, el caballero dorado es Milo. Tiene 20 años y también se graduó como caballero a la edad de 7 años. Milo nació el 8 de noviembre, mide 1,85 metros y pesa 84 kilogramos. La novena casa de Sagitario está custodiada por Ayolos. El caballero dorado murió protegiendo a Atena cuando apenas tenía 14 años. Nació el 30 de noviembre y cuando murió medía 1,87 y pesaba 85 kilogramos. Sabemos que a la edad de 14 años, Ayolos ya era caballero de Sagitario, por lo que probablemente se graduó como caballero años antes. En la décima casa del Zodíaco tenemos a Sura de Capricornio. Tiene 23 años. Nació el 12 de enero. Sura mide 1,86 y pesa 83 kilogramos. Y sabemos que a los 10 años Sura ya era el caballero de Capricornio. Camus de Acuario cumple 20 años. Es el guardián de la undécima casa zodiacal. Camus se convirtió en caballero dorado aproximadamente a los 7 años y nació el 7 de febrero. Mide 1,84 y pesa 76 kilogramos. En la última casa del Zodíaco tenemos a Afrodita de Pisces con 22 años. Mide 1,83 y pesa 72 kilogramos. Además de que ya tenemos registro de Afrodita como caballero dorado a la edad de 9 años también. Y después de Afrodita tenemos el patriarca Sion. En el momento en que Saga lo mató en el manga, Sion tenía aproximadamente 248 años. El ariano se convirtió en caballero de oro en la anterior guerra santa, aproximadamente a los 18 años de edad. Sion mide 1,85 de altura y pesa 77 kilogramos. Bueno chicos, disfrutasteis conociendo las edades de los clásicos caballeros dorados. Comenta ahí para que lo sepa, y si también quieres saber las edades de todos los caballeros de bronce, deja tus comentarios y te haré un super vídeo. Además gracias por ver este vídeo hasta el final y hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido todo el poder del cosmos?